Del 1 al 7 de agosto se conmemoró a nivel mundial la semana de la lactancia materna. Bajo el lema, apoya la lactancia materna por un planeta saludable. Según se señala desde los organizadores, lactar contribuye desde varios aspectos a la protección del medio ambiente. Algunos ejemplos son, se reduce todo el proceso industrial que implica la producción de la leche de fórmula, reducción en la tala de bosques, entre otros aspectos. La lactancia materna no necesita un empaque, no se va a contaminar porque sale directamente del pecho. Es totalmente inocua, libre de patógenos o de sustancias que afecten la salud de los niños. Además, también tiene muchos otros beneficios que van a ser a corto, mediano y largo plazo. Tenemos beneficios como que aporta todos los nutrientes para el buen desarrollo, crecimiento de los niños. Además, nos aporta nutrientes para el neurodesarrollo. También tiene sustancias vivas que no son replicadas en fórmulas infantiles. Entonces, la leche materna tiene muchas sustancias también de defensas que van a hacer en el niño un apoyo a su sistema inmune. Por lo tanto, va a evitar las infecciones, infecciones que de pronto van a ser muy comunes, pero los niños que son lactados o amamantados no las van a presentar tan frecuentemente. Dentro de un largo plazo, la lactancia materna podría ayudar a no padecer enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad. Siempre y cuando se lácte de manera exclusiva, durante los seis primeros meses exclusiva, hablamos de que no se va a ofrecer ni agua ni ningún otro tipo de alimentos en este tiempo. Y se continúe hasta los dos años. Cuando la lactancia es continuada hasta los dos años o más, además, también cuenta con beneficios para la mamá. La mamá también podría recuperar su peso, el peso antes de su gestación, en este periodo de lactancia. También se habla de que puede ser un método de planificación, siempre y cuando se cumpla con unos estándares. También nos habla de que podría ser terapia para la depresión postparto en estas mujeres. Apoya también ese vínculo, esa conexión materna, esa relación con su hijo, que es algo que solamente ellas nos pueden expresar. También trae un beneficio económico en la familia, porque al momento de comprar fórmulas infantiles nos va a costar más plata. Entonces, vamos a apoyar la economía familiar por medio de la lactancia materna. Y como les dije al inicio, vamos a contribuir al planeta por medio de la disminución de todos estos desechos y de los gases que afectan la capa de ozono. Dentro de esta celebración se realizó una charla virtual con los empleados del hospital sobre la lactancia materna, un foro donde se discutió el tema, el cual se pudo ver a través de Sonson TV y un concurso fotográfico del cual hubo varias ganaduras.